A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 2 de mayo del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo su variación acumulada. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde los cambios más significativos al finalizar el mes de abril se presentan en el marco de tiempo mensual en la acción de grupo subordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de preferencial Corfi colombiana. Complementamos el informe entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos mensuales y para esta ocasión vamos a comenzarlos con la acción de grupo subordinaria que rompe el desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Su zona de soporte quedaría ubicada en este periodo mensual en los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 44.000 pesos. Para este periodo mensual se establece un desplazamiento lateral. La acción de preferencial Corfi colombiana que abandona su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Su soporte técnico para este periodo mensual estaría ubicado en los 13.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 17.000 pesos. Demarcado por estas velas yuxtapuestas, para su marco de tiempo mensual se establece un movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico mensual con el índice MSCI Colcap que ya completa seis meses en puerta de la demanda. Su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 1.450 puntos que se establece por estas velas yuxtapuestas y un soporte demarcado en los 1.200 puntos. Para su marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico mensual ubicado en los 29.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia que se conserva en los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de BHI con un soporte técnico mensual ubicado en los 200 pesos y una resistencia cercana a los 290 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento lateral. Por su parte la acción del Banco de Bogotá con una resistencia mensual ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que estaría ajustado a su EMA de 20 meses. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se mantiene ubicado en los 24.000 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de la BBC que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia se mantiene en niveles de 11.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia donde la demanda permanece en control y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ajustándose a nivel de sobrecompra en este marco de tiempo. Su resistencia en este periodo quedaría ubicada en los 4.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en niveles de 3.500 pesos que se establece por estas velas juxtapuestas. Para su periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinarias donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo, como lo hemos resaltado en nuestros últimos informes, mantiene su resistencia ubicada en los 9.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 7.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol que mantiene como resistencia técnica mensual los 21.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 meses, y como la acción se mantiene en mínimos históricos para este marco de tiempo, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo mensual se mantiene la tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control y conserva su soporte en este marco de tiempo ubicado en los 13.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa el movimiento alcista. Proseguimos con la acción de Ecopetrol que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte mensual estaría ubicado en los 2.000 pesos, este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 2.800 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de ETV, elaborando velas tipo Doji, su soporte se mantiene en los 77 pesos, y una resistencia cercana a los 120 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que establece un soporte mensual ubicado en los 2.200 pesos, demarcado por estas velas yuxtapuestas, y un nivel de resistencia cercano a los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en niveles de 2.700 pesos. Para este periodo mensual continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte ubicado en los 51.000 pesos, nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 73.000 pesos. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 17.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 13.200 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustándose a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo mensual, se mantiene el movimiento lateral. Importante que en este marco de tiempo logre ubicarse en niveles superiores a los 17.000 pesos. La acción de ISA, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 21.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico cercano a los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo, su zona de soporte mensual estaría ubicada en los 2.300 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y un nivel de resistencia ubicado en los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte contracción al finalizar este mes de abril, su soporte técnico estaría ubicado en niveles de 34.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 34.000 pesos. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia mensual ubicada en los 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 425 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 34.800 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia mensual ubicada en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a niveles de 6.000 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo mensual, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, que mantiene como resistencia mensual niveles de 22.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a niveles de 18.800 pesos, este nivel que se configura en los últimos meses. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencial Grupo Argos, que mantiene como resistencia mensual niveles de 12.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte cercano a los 9.500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. Importante que logro ubicarse en niveles superiores a los 12.400 pesos en este marco de tiempo. También recertamos que el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra para este periodo. La acción de Preferencial Grupo Sura, que es el activo más destacado en su acumulado para este año, su soporte para este periodo de tiempo quedaría ubicado en niveles de 17.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a niveles de 28.000 pesos, la parte superior de esta estructura. Para este periodo mensual, mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, que presentaría una resistencia técnica mensual ubicada en los 7.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a niveles de 5.400 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo mensual con la acción de Terpel, que mantiene como soporte en este periodo los 6.500 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 8.500 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.